Baby, I like your star Hola bellas, bienvenidas un día más a mi canal Yo soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar como hacer este maquillaje, este peinado y estas uñas Son tres cosas de hacer super sencillas y que quería enseñaroslas de cara ahora a los nuevos trabajos A los trabajos de navidad, a los trabajos temporales En los que sobre todo chicas jóvenes os los cogeis para compaginarlo con la uni o con el bachillerato En los periodos de festivo o para las tardes para complementarlo Y bueno, normalmente en la mayoría de tiendas te exigen pues un maquillaje bastante sencillo Un peinado y unas uñas de manera determinada Y muchas veces es como, bueno yo ahora que me hago ¿No? Porque te dan unas pautas pero no sabes normalmente como hacerlo Pues bueno, yo os traigo un ejemplo de cada una de las cosas para que tengáis una referencia Bueno, quiero que sepáis que lo he hecho bajo mi experiencia Bajo los trabajos que yo he tenido y las cosas que me han dicho Los tips que me han dicho de puedes hacértelo así y cosas de trasa Pero así no y así no Y bueno, que espero que os guste muchísimo el vídeo No olvidéis suscribiros a mi canal Darle me gusta si os ha gustado Y sobre todo recomendarlo a estas chicas que acaban de empezar a trabajar Que les gustaría trabajar O que bien bien no saben que hacerse en el pelo De maquillaje o las uñas Espero que os guste mucho, un beso Primero de todo vamos a empezar por el rostro Vamos a usar una base nada cubriente Yo en este caso directamente he usado una BB Cream Ya que es la que me gusta como queda mejor el resultado De manera más natural Y la que para trabajar me parece más cómoda ¡Suscríbete al canal! 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 Este peinado parece que cuesta un poquito de hacer pero es súper fácil ya veréis que si os ponéis a hacerlo súper sencillo súper cómodo y súper bonito porque llevamos el pelo suelto y a la vez no nos molesta nada la cara Por último, en lo referente a las uñas, lo mejor es llevarlas arregladas, naturales y sobre todo limpias. También si queremos pintarlas de algún color, normalmente lo más adecuado sería llevarlas rosas o beige pastel, o bien algunas veces también podemos llevarlas de color rojo clásico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También por el hecho de que si llevamos unos pendientes, por ejemplo, largos nos podemos enganchar con más facilidad o que nos molesten más para la hora de trabajar. Y bueno bellas, espero que os haya gustado muchísimo el look y nos vemos en el próximo video. Un beso.